Voy a llorar todas las noches, ahora que te vas de mí, voy a vivir en el infierno cuando ya no estés aquí, voy a temblar de tanto miedo, voy a buscarte hasta morir. Voy a buscar en otras bocas lo que jamás encontraré, voy a contarle a todo el mundo que me amaste y que te amé, voy a esconderme en el veneno de ya no volverte a ver. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a alejarte de amar. Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser, mi herida mortal. Yo no voy a olvidarte jamás, yo no voy a dejarte de amar, aunque pasen los días, los años y sane la herida que me hace en pedazos. Yo no voy a esperar.